A la nanita, na-na-nanita ella, nanita ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea A la nanita, na-na-nanita ella, nanita ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y sombrora El señor que en la selva, cantando llora Calla mientras la cuna, se balancea A la nanita, na-na-nanita ella A la nanita, na-na-nanita ella, nanita ella Mi niña tiene sueño, bendito sea, bendito sea Fuentecita que corre, clara y sombrora Fui señor que en la selva, cantando llora Calla mientras la cuna, se balancea A la nanita, na-na-nanita ella Gracias por ver el video